esta es una finca de tres cuartos dos baños esta finca vale 220 mil dólares es dos y medio acres es una finca con dos y medio acres puede tener está considerada como una granja puede tener caballo puede tener vacas puede tener gallinas voy a hacer cultivos 220 mil dólares con 2.50 de acres que son 80 son casi 90 mil pies cuadrados de tierra muy bonita amoblada con todos los lo que usted necesita llámenos a sergio jaramillo aquí vemos la finca esta es la entrada a la finca aquí está la finca de dos y medio acres llame a sergio jaramillo 239 440 4104 239 645 60 17 es una zona de frutas tiene árboles frutales tiene 2.5 acres también 220 usted puede conseguir un préstamo privado lo llevamos a conseguir un préstamo privado un préstamo de un banco llámenos cómo le podemos ayudar con esta finca muy bonita que vale 220 mil dólares sergio jaramillo 239 440 41 04 239 645 60 17 muchas gracias gracias tener casa no es riqueza pero no tenerlas y es mucha mucha pobreza chao